Ahora estamos delante de un árbol que tiene dos años. Este árbol concretamente está plantado a final de junio de 2015. Se plantó a final de junio de 2015, se dejó crecer libremente, en invierno se hizo el punto de la cruz, es decir, enero de 2016 se hizo el punto de la cruz, metro 10, 2017 salieron las madres, invierno o enero de 2017 se escogieron las madres, concretamente en este árbol se dejó tres madres, normalmente dejamos, ¿cuántas madres dejamos en un árbol? Pues entre tres y seis, ¿de qué depende? Principalmente de la variedad, si es una variedad débil o si es una variedad vigorosa. En variedades débiles intentamos dejar más número de madres, normalmente cuatro, cinco, seis, por ejemplo una marinada, ¿por qué en la variedad débil les dejamos más madres? Porque como cuesta más de cubrir el espacio, de cubrir la copa del árbol, cuantas más madres dejamos, más fácil nos descubrir el espacio. En una variedad vigorosa, pues dejamos menos madres porque no caben tantas madres, entonces dejamos tres, cuatro, cinco madres. Pero siempre, más que importante del número de madres, es dejar las madres que quepan, que estén bien posicionadas. Lo que no haremos nunca es dejar muchas madres y el año siguiente ir aclarando madres. No dejamos de buen principio las madres que caben, porque luego lo que no cubrimos con madres cubriremos con pisos o con ramas alrededores de estas que ya nos ocuparán todos los espacios. Este árbol se dejó tres madres. Aquí el año pasado este árbol concretamente estaba muy cerrado y nos ayudamos con una caña para poner la rama concretamente en su sitio. ¿Qué es muy importante a la hora de escoger las madres y dejar las madres que nos favorece mucho después la poda de los árboles? Es que las madres nos salgan con una inclinación bastante cerrada. ¿Veis? Aquí hay tres madres, pero están bastante cerradas. Esto es muy importante. Si tenemos un árbol con las madres muy abiertas, luego nos cuesta más de conduir el árbol. Si nos sale con las ramas cerradas es más fácil, porque pensar que un almendro, ¿qué altura le damos? Pues la que quiera. No tenemos limitación en un árbol en copa que tenemos que subir muy alto. Entonces no es lo mismo un árbol de tres metros de altura que un árbol de seis. Si subimos una rama a seis metros de altura, esta rama tiene mucha palanca y con el peso solo de la fruta o de la rama se nos abren estos árboles. Entonces nosotros por esto los tenemos que intentar subir cerrados. ¿Qué haremos aquí en este árbol? Aquí hay perfectamente tres ramas madres bien escogidas y hay ramas a su alrededor. Este árbol este año ha empezado a tener alguna almendra, este año pasado, pero eran insignificantes. Cuando de verdad tendrá cosecha es este año de aquí. Ahora, ¿qué haremos aquí? Las ramas bajas, las que están demasiado bajas, las vamos a recortar o quitar. ¿Por qué? Porque son ramas que nos entorpecerán para la hora de recolectar la almendra. Con el paraguas, a la hora de abrir el paraguas, estas ramas están demasiado bajas. Entonces las tenemos que recolectar. Entonces haremos, están demasiado bajas o incluso si hay alguna que se tiene que quitar toda, la quitaremos toda. ¿Veis? ¿Veis? Acortamos lo que cuelga demasiado. Esta rama también es demasiado baja. Esto también depende de la variedad. Si es una variedad que es erecta, que no tiende a desmayarse, normalmente de estas ramas no hace falta cortar tantas, recortar tantas. Por ejemplo, una marinada, una constantí, son variedades más erectas y no hay tantas ramas que nos cuelgan a las faldas de los árboles. Pero hay variedades de estas, por ejemplo, como vairo, que son variedades que ramifican mucho más y que cuelgan un poquitín más, son de un porte un poquitín más abierto y entonces tienden a caerse más estas ramas. ¿Ves? Normalmente en este árbol ya tenemos las partes de abajo, las tenemos ya perfectamente limpiadas y definidas. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Pues bueno, tenemos que limpiar un poquitín y a cada rama madre dejar una para que nos continúe la orientación del árbol. Aquí, como ahora no voy a llegar desde el suelo, me voy a ayudar con unas tijeras de mango largo. Y a cada rama principal le voy a dejar solo una continuación. Y a continuación, y si hay alguna rama o si hay un chupón para la parte de dentro. Bueno, también voy a limpiar. Bueno, más o menos. Más o menos las ramas madres ya las tenemos definidas. Ahora, ¿qué nos falta? Pues intercalar un poco las ramas estas intermedias, si son muy espesas y hay muchas cosas, hay que aclarar un poco. Por ejemplo, aquí. Nos vamos aquí, vamos dejando esta. Esta rama de aquí le quitamos un poco de peso para que no se tumbe tanto. Aquí, de estas dos, me dejamos solo una. Y ya tenemos más o menos el árbol. Es aquí también sobra una de estas de aquí. Bueno, ya tenemos el árbol más o menos perfectamente. Aquí hay dos ramas que están muy juntas. Tampoco hay que subir el árbol muy denso, muy espeso. Luego ya lo iremos llenando de rama pequeña, de rama de producción, pero de rama de estructura hay que dejar solo las ramas que tocan. Bueno, y luego, depende de las variedades, hay que volver a... Depende del efecto de la variedad. Si la variedad... Esto es más la experiencia y el hábitat de producción de cada variedad. Si es una variedad que se abre, hay que intentar reforzar un poco más las puntas para que no se tumben. Si son variedades que son erectas y no tienden a abrirse o son de puente cerrado, no hará falta hacer esta operación. Pero en esta variedad es recomendable, y solo tienen dos años estos árboles, es volver a reforzar las puntas de las ramas madres. ¿Cómo las reforzaremos? Con un despunte. Entonces, cogeremos, ¿ves? Y estas ramas de aquí, ¿ves? Las vamos a cortar para reforzarlas otra vez. Las puntas de las ramas madres. ¿Qué haremos con este despunte? Pues con este despunte, aquí al hacer este despunte en invierno, vamos a reforzar la rama, que esto nos interesa, y al reforzar la madre no se nos va a tumbar. ¿Qué queremos nosotros en estas ramas? Que las ramas madres suban con fuerza y que las ramas de su alrededor, por el peso de la fruta, vayan cayendo. ¿Qué haremos aquí? ¿Ves? Esta rama de aquí nos interesaría que se hiciera fuerte. ¿Por qué? Porque aquí hay un hueco para cubrir, que falta alguna rama fuerte para cubrir aquí. Entonces, ¿qué hacemos? También hacemos un despunte en esta rama de aquí, y ves, con ese despunte impidiremos que esta rama se nos tumbe y la reforzaremos esta rama. Más o menos lo que se tiene que hacer aquí en este árbol, más o menos esto, y lo demás lo podemos dejar todo.